El cierre de registros ya se dio. Sin embargo, la propia liga establece que los equipos tienen hasta el mes de marzo para poder registrar dos jugadores más. Esto ante cualquier contingencia que pudiera ocurrir, como es la que tiene Chivas el día de hoy, donde por temas de lesión ha perdido a dos defensas centrales, Chivas Sepúlveda y Raúl Martínez. Acá la pregunta es, ¿Chivas irá por otro refuerzo? ¿Ustedes creen que el rebaño debería de buscar un refuerzo más en la saga central? Déjenlo abajo en los comentarios. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas, como Jesús Bernal, para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bien, les decía que si bien el periodo de fichaje cerró el primero de febrero en la Liga MX, todavía existe la posibilidad de poder contratar al menos dos jugadores más. Así lo establece la propia Liga en su artículo número 28. Esto, pues considerando alguna eventualidad como la que hoy vive el equipo del Guadalajara. Con el tema de la lesión del Tiba Sepúlveda y de Raúl Martínez. También hoy la está viviendo Cruz Azul, por ejemplo, con el tema del Toro Fernández, que se les lesiona su delantero central y están buscando algún refuerzo ahí. Pero bueno, Cruz Azul no es el tema, simplemente era para ejemplificar esa situación. El punto aquí es que ante ese tema, ante esa situación, Chivas tiene esta opción de poder traer uno o dos refuerzos. Y no necesariamente en la defensa central, pero está claro que al perder dos jugadores ahí, tú podrías necesitar a alguien para reforzar. Ahora hay otro punto. No es tan sencillo porque la mayoría de las ligas en el mundo ya iniciaron su competencia. Entonces, por ahí tu posibilidad podría ser traer a alguien de la MLS, por ejemplo, ¿no? O buscar ahí algún mexicano que ande perdido por el mundo y poderlo contratar. Justo este tema se lo preguntaba ayer al técnico Fernando Gago. Su percepción sobre esta situación y sobre si él considera que Chivas necesita algún elemento más. Como les digo, pues está claro que al perder dos centrales, te quedas como centrales naturales. Entonces, con Briseño, con Chiquete y con Leonardo Sepúlveda. Tres, cuando habías arrancado el torneo con cinco. Luego que puedas habilitar allá a José Castillo, por ejemplo, bueno, te da esa variante. Pero por como los ha utilizado, José Castillo va más como lateral en esta cuestión. ¿Qué dijo Gago? ¿Quiere un refuerzo? ¿O va a apostar por la cantera? Vamos a ver. Sí, sí, sí. Estoy totalmente conforme con el plantel. Tengo varios chicos jóvenes que también estoy siguiendo desde abajo y que lo vengo viendo todos los partidos. Entonces, sí, sí, estamos bien. Bueno, pues ahí está claro, ¿no? La apuesta será la cantera. Entonces, algún chavo tendrá que subir a jugar en el primer equipo. También algo que ayer les llamaba la atención es la forma tan intensa de vivir el partido por parte de Fernando Gago, ¿no? Mientras el técnico del Forge está muy tranquilo. Yo creo que él sabía que eso estaba sentenciado desde que Chivas le hizo el primer gol arrancando el juego. Y no salió más de la banca. Simplemente vivió y vio el partido. Fernando Gago traía muchísima intensidad en lo que estaba haciendo. Muchísima, 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 muchísima. Pidiendo, exigiendo, manoteando, gritando, porque evidentemente había cuestiones que no le dejaban conforme con la actuación que estaba teniendo su equipo el día de ayer. Y él quería que las cosas salieran a la perfección, como a Fernando Gago le gustan. Y fue motivo de una pregunta ayer en la conferencia, este tema, sobre el hecho de que parecía más que Chivas estaba perdiendo el partido que fuera el Forge por la forma y la intensidad con la que Gago vive los juegos. ¿Qué contestó Fernando al respecto? Veamos. A ver, mi forma de vivir los partidos, de vivir los entrenamientos es mía. Trato de que los chicos sí tengan un nivel de entrenamiento muy alto. Como vengo repitiendo, necesito que los entrenamientos sean muy altos, que los partidos sean a la intensidad. Hoy en un partido importante, porque nosotros lo tomamos de esta manera y necesitamos de jugar todos los partidos de la misma manera y acostumbrarse a ganar. Bueno, por otra parte, creo que ya lo había platicado, pero a mí me sigue sorprendiendo mucho y lo veía el día de ayer. ¿Cómo es que esto de la cabulmanía se ha desatado de manera descontrolada? Me llama mucho la atención porque es un jugador nuevo para el equipo de Chivas, va llegando. No ha hecho gran cosa todavía. Con esto no estoy diciendo que sea mal jugador, simplemente en su periodo de adaptación le ha costado aún. Pero la gente ya está entregada a Kate Cowell. Ayer, a la entrada del Estadio Akron, veía y veía aficionados con su tejana. Y luego adentro del inmueble, cada que Kate Cowell tomaba el balón, eran gritos y apoyo y aplausos. De hecho, fue el nombre que más corearon cuando anunciaron la alineación del equipo de las Chivas. Un sinfín de cosas que dejan pensando a uno con este tema de dicho futbolista. ¿Dónde va a parar esta situación? ¿Y qué va a pasar el día que Kate Cowell haga gol en el Estadio Akron con toda la gente que trae sombrero y lo apoya? O sea, hay muchas cosas ahí de por medio que son interesantes. De esta cabulmanía que se ha destapado con los aficionados de Chivas. Y que nada, ha dado muchísimo de qué hablar. Muchísimo de qué hablar en los últimos días. Ya para concluir, el calendario apretado continúa para el equipo del Guadalajara. Sigue todavía. Les cuento. Este día viernes estarán yendo a Mazatlán. Allá enfrentarán al equipo cañonero. Después, el martes 20, estarán visitando a Necax en Aguascalientes. Segundo partido por allá. Y cuatro días después, el sábado 24, se estarán enfrentando a los Pumas aquí en Guadalajara. Vaya sándwich de juegos que tiene Chivas todavía. Para culminar un mes de febrero que ha sido extenuante. Donde Chivas ha tenido de a dos juegos por semana. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.